El Subdirector Nacional de la Policía Nacional visitó esta ciudad en medio de la convocatoria huelga hecha por el Movimiento Social y Popular, que se extendió hasta los municipios de Las Guaranas y Salcedo. El General Neyvi Luis Pérez Sánchez visitó el Palacio Municipal, donde se reunió con el Alcalde Ales Díaz. La República establece que nosotros como policía debemos mantener el orden público garantizando el libre ejercicio de derechos de las personas y la convivencia pacífica de acuerdo con la Constitución y las leyes. En ese sentido, nosotros nos hemos reunido con el director regional por instrucciones de nuestro director general, Mayor General Ney, Andrín Bautista Montt, para trazar las instrucciones de que hay que mantener el orden público como bien lo establece la Constitución de la República. Ustedes, como medios de comunicación, manejan la información de que nuestros superiores entiendan su trabajo propio, a día en día en día en la República, allá se hizo una rueda de prensa, se han hecho algunas acciones que ustedes bien conocen como medios de comunicación, por lo tanto, yo no me voy a referir ni voy a entrar en el detalle sobre este tema. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.